Buenos días pericocineras, pericocineros. Hoy vamos con un postre. Vamos a hacer una especie de flan de coco que no es muy habitual por aquí. Aquí el flan que hacemos lo hacemos normalmente con huevo y demás. Este va a ser un flan de coco que donde sea habitual es en la zona de Hispanoamérica, sobre todo en Puerto Rico donde lo llaman tembleque. Bueno, este plato voy a dedicarlo a mis compañeros de Atrápame si puedes, en especial a Isa porque es vegetariana y le prometí que iba a hacer un plato para vegetariano y se lo iba a dedicar a ella. Va por todo pero empecé a por ti. Por supuesto también se lo dedico al equipo del programa que nos trató de maravilla y a Manolo Serría que es un tío encantado de verdad. Así que venga, vamos con la receta. Bueno, pues ya estamos aquí. El primer paso vamos a coger un vaso de agua, lo echamos en un cazo y ahí vamos a hervir durante unos 15 minutos los dos palos de canela y 4 o 5 clavos de olor. ¿Vale? Bueno, vamos a trabajar un poco lo que es la leche de coco. Hemos puesto en torno a 800 mililitros. Vendidlo muy sencillo porque si vais al supermercado la leche de coco normalmente la venden en latas de 400 mililitros. O sea, dos latas y tenemos los 800 mililitros. ¿Qué ocurre si al abrir la lata de la leche de coco encontráis una parte, lo encontráis que está muy sólida. Está sólida por arriba, por abajo no, por abajo está líquida. ¿Por qué? Porque la materia grasa de la leche de coco se solidifica y se sube arriba. Entonces lo que hay que hacer es hincarle con una cuchara arriba hasta que atraveséis esa capa sólida y ya vaciarla aquí. Vamos a trabajarla con la varilla hasta que esté líquida por completo. Bueno, tenemos la leche de coco ya líquida. Hemos disuelto la parte sólida que tenía y le vamos a añadir el azúcar. He puesto 100 gramos, pero vamos, esto va en gusto. Cada cual, si os gusta menos dulce, le ponéis menos y si os gusta más dulce, pues le ponéis más. Aún me da más dulce de 100 gramos. Seguimos batiendo que se diluya el azúcar. Una vez que se ha diluido el azúcar, le incorporamos la fécula de maíz o maiceno, como viene su nombre comercial y batimos también para que no se formen grumos, hasta que esté bien disuelta. Una cucharadita de esencia de vainilla. También lo podéis encontrar en cualquier supermercado. y seguimos batiendo. Esto se tiene que integrar todo. Y ahora la emulsión donde hemos reducido la canela y el clavo. Seguimos batiendo. Esto lo tenemos que batir hasta que veamos que ya no tiene grumo ninguno antes de llevarlo al fuego. Una vez que no tengamos grumo, lo llevamos a fuego medio. Y una vez que lo tengamos en el fuego, a fuego medio, no vamos a dejar de batir hasta que coja la consistencia que nosotros esperamos que tenga. Estamos en el fuego, removemos. Y ya digo, no paramos de remover. Esto, si se para de remover, no va a salir bien. Hay que remover, remover, para que los pocos grumos que haya, se le sacan y salga un flan liso. Ya tenemos la consistencia que deseábamos. Y ahora la apartamos del fuego y lo dejamos enfriar. Bueno, pues lo hemos tenido tres horas en el frigorífico. Y vamos a proceder a desbordarlo. Este pequeñito por aquí. Y vamos con el grande. Vamos a ver si aceptaron a la primera. Espolvoreamos con un poquito de canela. Y tenemos ya nuestro flan de coco terminado. Una receta muy sencilla, muy fácil, muy, muy fácil. Ya digo, poco habitual por aquí, pero ya habéis visto que fácil que es. Probad hacerlo de verdad, os va a encantar. Os va a gustar muchísimo. Es un postre de categoría. Va por vosotros. Bueno, lo dicho, si os ha gustado, dadle me gusta y sobre todo suscribiros y contadlo a vuestros compañeros. Compartidlo con vuestros amigos. Gracias y hasta la próxima.